Hola, siempre una pequeña crítica, muy, muy pequeña. Por favor, sotérenme, te hice una puta vez ya. A ver, soté, grado, a ver, soté, grado. Mi padre de la barriga fue. No me encontré, no me parió, 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 no me parió. Comenzas cheap, no me parió, joder, no me parió. Me parió, que ranida la extracción. Quieren partir el barrio de MCA Chana, codúmena, echando el rigor. La gente quiere ver por la ventana, un parque verde donde brilla el sol con el sol. Mi livelihood con между en pollón, quiero volvere. de nada de ti no me hable venga yo, que no me hable de nada directo a la estación por la alma 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 ¡Somos delincuentes! ¡Somos vecinos! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes! ¡Somos delincuentes!